Pachito Ramírez Lo que tenía yo se lo di y ahora con otro se marchó Pachito entiendo tu dolor, yo sé que es tu primer amor Pero tienes que comprender que nadie se muere de amor Ella tu amor no valoró, por otro tipo te dejó Sé que algún día ella pagará todo el dolor que sufres hoy En el tesoro Faustino Ramírez Y en San Cristóbal Cirol Barracín Yo sé que ella algún día lo pagará todo el desprecio y su maldad Y te aseguro que a mi lado llorando ella regresará No sé si volveré a aceptar porque la quiero de verdad Y tú que eres como mi hermano que me puedes aconsejar Yo te aconsejo como amigo que no la vuelvas a aceptar Como un día ella te traicionó contigo volver a jugar Tienes que aprender la lección, otra mujer debes buscar Porque un clavo saca otro clavo y así la podrás olvidar Amigo Jesús te agradezco por el consejo que me das Sé que la vida hay que caer para aprenderse a levantar Claro Pachito así es que es, pues tú tienes que continuar Porque la vida es muy bonita y la tienes que valorar Enrique Amaya, el mago del sonido Música 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 Música